Ella es Yulisa y ella Raquel, ambas de 16 años de edad y viven en Arizona, en los Estados Unidos. Ambas jóvenes forman parte del grupo de 40 voluntarios del programa Amigos de las Américas, que se encuentran actualmente en Pérez de León realizando trabajos comunales. Estoy muy emocionada de estar aquí, en un país nuevo, de ser participante con los amigos, he conocido a mucha gente muy tuanís, y mi familia, o sea, me acabo de conocer a mi familia también, y, o sea, estoy muy emocionada y muy agradecida por esta oportunidad. Estoy muy emocionada, pienso que es una buena oportunidad para todos los amigos que están aquí. ¿Qué le gustaría conocer, experimentar? Pues, quiero mejorar mi español y también experienciar una cultura muy divertida. Ambas jóvenes se hospedan en dos familias distintas quienes viven en las brisas de cajón. Uno, este, a mí soy una persona que cuando puedo ayudar, me gusta. Entonces, con, quise abrir la, como digo, la puerta para que ella, para que ella esté, porque es muy bonito compartir con personas así también, varias veces lo he hecho ya. Me siento muy orgullosa porque es tercera vez que tengo voluntaria en mi casa, y me siento muy contenta porque el que anda organizando esto, que es Giancarlo, el de Hidalgo, el del Bajo de las Brisas, siempre me toca la puerta para ver si estoy dispuesta para recibir la voluntaria, y yo estoy, con mucho gusto, le atiendo la mano y estoy muy contenta de conocer la nueva hija que voy a tener. La visita se da tras una alianza entre la Asociación Casa de la Juventud y la Organización Amigos de las Américas, y que ya lleva con este 2016 cinco años de concretarse con la visita de jóvenes, quienes hacen un trabajo en las comunidades en las cuales son hospedados y posteriormente se trasladan a diferentes parques nacionales a realizar labores. Las familias generaleñas que hospedan a los voluntarios los conocieron en un festival que organizaron en el gimnasio de Ciudad de La Blanco. Súper, súper entusiasmada para nuestros participantes este año, creo que vamos a tener un año muy, muy exitoso, y para mí las familias infetrionas son una gran parte de este proyecto, la verdad es que ellos son la espalda de todo lo que nosotros realizamos acá en el país, y siento súper agradecida a toda la fuerza que Casa y Pérez han dado para nosotros como Organización de Amigos de las Américas a trabajar acá en el país. Ellos van a estar una semana en las comunidades, una semana en parques y otra semana en comunidades. Van a estar en las casas 13 días exactamente. Bueno, hoy es una etapa bastante importante, que es la interacción, es conocerse. Es correcto, hoy es la integración entre las familias y los voluntarios, que es una de las cosas más importantes, ya que la familia es el respaldo de ellos en todo momento. Están las mamás infetrionas que son la sombra de ellos, ya que ellos son de edades muy bajas, entonces es un momento muy importante este en realidad. Los jóvenes, previo a reunirse con sus familias, estuvieron en charlas en la Casa de la Juventud, y tras compartir con las comunidades, visitarán los parques nacionales como el Internacional La Amistad, el Parque Marino Ballena y el Volcán Tenorio. Cabe indicar que este es uno de los dos grupos de 40 jóvenes estadounidenses que recibirá este año la asociación Casa de la Juventud.